¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos, esta vez les voy a enseñar cómo conseguir el Pack-a-Punch en Raving the Redwoods Realmente es bastante sencillo, son 5 piezas las que tenemos que conseguir, pero todas esas piezas son fijas, entonces las localizaciones nunca van cambiando Primero necesitamos construir un bote para poder ir a una isla, digamos que extra fuera del mapa Y luego de ahí necesitamos conseguir las piezas para el proyector, entonces bueno, vamos a empezar con la primera localización Lo que necesitamos es venirnos a la zona del Rave, donde está la fiesta, justamente cerca de donde está Quickies o lo que viene siendo Speedcola Nos vamos a venir a este lugar, a esta como tiendita y nos vamos a pegar como en la parte de la derecha, se va a encontrar una de las localizaciones Es cosa de que aprieten el botón de acción y tenemos la primera pieza La siguiente pieza se va a encontrar justamente en el Juggerknock, entonces se van a subir, digamos que a la segunda parte de donde hacemos spawn Donde está el Juggerknock, ahí se va a encontrar en ese cuarto la pieza, esta localización nunca cambia Realmente es de las más sencillas de encontrar porque está muy cerca el Jugger y siempre tienes que venir para acá, para esta zona Obviamente para comprar este perk Y la tercera localización para la pieza del bote se encuentra cerca de Blue Bolts, de lo que viene siendo Electric Cherry Pirata Nos vamos a venir a esta como cabaña y justamente en el centro se va a encontrar esta pieza que parece que es como lo del motor Entonces bueno, con esas tres piezas ya tenemos pues lo que viene siendo el bote para poder viajar a la isla donde está lo del Pakapon El bote se va a encontrar en el muelle, de hecho muy fácil encontrarlo si buscan el perk de Trailblazers Se van a venir por acá señores, pero antes de meterse al bote recuerden agarrar el primer carrete, se va a encontrar ahí en el piso Porque si no hacen esto van a tener que irse a la isla y luego regresar para agarrar el carrete y volverse a regresar a la isla Entonces es un viaje como innecesario, antes de que suban al bote que no se les olvide agarrar el carrete que está ahí justamente como en la puerta Está muy sencillo de ubicar, ojo de que no va a decir presiona botón de acción para agarrarlo Tienen que acercarse, verlo y apretar el botón, no les va a dar ninguna indicación de que están cerca de esta pieza Ya tenemos cuatro de las cinco que necesitamos, lo único que vamos a hacer es subirnos en el bote, dar el paseíto para que nos lleve a esta otra isla Y dentro de la cabaña de esta isla nos vamos a encontrar justamente, cruzando como la parte del proyector Se va a encontrar en el piso otro carrete, realmente es muy sencillo, se meten como por la entrada principal y a la izquierda No hay como mucho pierde, y ya nada más queda venir y apretar el botón de acción en el proyector que va a estar en la mesa Con esto mis chavos ustedes ya tienen activado el pack a punch Realmente el truco de aquí es saberse donde están las localizaciones que son muy sencillas de encontrar porque están muy cerca de los perks Y ya con eso ustedes pueden agarrar y hacer el pack a punch, si se fijan es como el mismo cuarto de Spaceland Sin embargo tiene unas cosas un tanto diferentes, no, no importa si ustedes ya hicieron el easter egg de Spaceland Digamos que los fusibles de los aliens que te permitían hacer una segunda mejora no se van a guardar para este mapa Probablemente los podamos conseguir dentro de Raving the Redwoods Sin embargo de inicio no puedes usar esta mejora doble, solamente una mejora por ahora El tiempo que tienen para estar aquí adentro es exactamente el mismo que en Spaceland, son 30 segundos y los va a sacar Y para poder volver a regresar tienes que esperar un ratito para que como que se recargue pues la imagen del proyector ¿Sale? Y con eso concluyo este video mis chavos, espero que les haya servido Pasen el chido, disfruten Raving the Redwoods, sigan mi Twitter si tienen alguna duda me la pueden mandar por allá Cuídense y nos vemos en la siguiente nenes, bye No olviden dejar su like perros Maldita sea Da igual, la fiesta pondrá fin a sus absurdas vidas de una vez por todas Ha 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 Ha